Ten confianza en la oportunidad de ser como sos cuando estamos solos Cambiaste de país, es si en la búsqueda volvés a ningún lado El fin justifica la luz de la luna El ser justifica no hacer ninguna Gracias por hacerme ver acá ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la bocha? Allá el camino es falso, en rock and roll Prefiero vivir sin ese estandarte De ser el que toca mejor del cementerio De ser el que ríe después de avergonzarte ¿Cuántas veces al pedo discutir? Con algo nos podemos divertir Unidos en la música que soy El fin ¡Gracias!